Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de 23 minutos, ya llevamos unos cuantos y hoy es un capítulo que estaba yo como ansioso por poder tener porque nos acompaña Eval, ¿cómo estás Eval? Bien, bien, gracias, bien, bien ahí, contento, gracias por la invitación. Qué bueno, pues contándonos un poquito como para entrar en contexto, qué es lo que haces, a qué te dedicas y creo que eso va a responder el por qué yo estaba con mucho entusiasmo de poder grabar. ¿Quién soy? ¿Quién es este? No te preocupes que ya preguntan quién rayos soy yo, vamos, o sea, no creas que... ¿Qué va? ¿Por qué está grabando? ¿Quién es? Sí, no, bueno, soy pastor en Iglesia Sembradores de Vida, hace 11 años comenzamos una pequeña iglesia con mi familia en Zona 6 y es en un lugar medio complicado, Zona 6, es un área roja y entonces eso nos llevó a trabajar ahí en una comunidad bien especial y lo digo especial porque es especial para nosotros y el mismo tiempo llevo de trabajar para una organización que se llama Clubhouse Guatemala, trabajamos con niños en diferentes áreas de Guatemala, programas de educación, de alimentación, entonces a eso dedico todo mi tiempo, mi tiempo completo a esas dos, a la iglesia y a Clubhouse. Y además se va el ex-papá de cuatro hermosos hijos. Y ahí se va todo el otro tiempo completo. Exacto, es que a eso iba, eso era lo que tenías que mencionar también para complementar que realmente no te queda tiempo. Realmente no, sí, tengo cuatro hijos, tres hijas, si ya te puedes imaginar a veces cuando yo a la casa y las tres están llorando y Lucas, que es el nombre, me dice papá, vámonos de aquí porque hay mucho drama. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Sí, si necesita el tiempo fuera del drama. Entonces, qué bueno, la verdad es que con todo lo que haces y con todo lo que platicabas de Clubhouse, creo que ese es el tema. Hoy el tema es bastante bonito. Le pusimos más allá de la ayuda social, bueno, le puse más allá de la ayuda social porque mucho de lo que haces es eso, mucho de lo que se hace en Clubhouse es poder llevar una ayuda social a diferentes sectores. Sí, eso es básicamente, digamos, nosotros tenemos ocho áreas más o menos en donde tenemos centros y los niños llegan ahí, se registran y son parte de un programa donde los atendemos a ellos principalmente con cuestiones de educación y luego vamos atendiendo las necesidades de la familia. Por supuesto que, y lo mismo es muy parecido, obviamente el trabajo de la iglesia es como una iglesia, como cualquier otra, pero también tendemos mucho a ese tipo de atención y de hecho tenemos un pequeño colegio ahí en la iglesia que no se cobra, es para las familias que están en el área alrededor de la iglesia. Entonces, digamos que todo tu mundo va muy enfocado a esa ayuda, a la parte social, como le decimos comúnmente, ¿verdad? Sí, sí. Pero digamos, ya para entrar al tema voy a poner el cronómetro a ver qué tal nos va porque casi, casi nunca lo cumplimos, fíjate vos, esto de los 23 minutos solo es por tener un nombre diferente. Solo es por tenerlo. Sí. Voy a correr tiempo ya y va la primera pregunta. Le pusimos más allá de la ayuda social porque creo que es importante entender qué es lo que realmente necesitan estas áreas en donde ustedes están trabajando y donde otras muchas fundaciones que hay en Guatemala también están colaborando. Sí, fíjate que yo creo que es bien importante hablar de esto y lo platicábamos el otro día porque en el tiempo que tengo de trabajar y todo esto, bueno, nosotros hemos cometido muchos errores, ¿verdad? Y hemos ido aprendiendo también muchísimo en el camino y lo que uno básicamente quiere, lo que queremos como organización es ver el bienestar de las comunidades donde trabajamos, ¿verdad? no solo llegar y dar ayuda y nos vamos, nosotros más o menos hacemos un compromiso de 20 años en cada comunidad porque entendemos que el trabajo es a largo plazo y tiene mucho que ver con el concepto que tenemos de pobreza, cómo nosotros vemos la pobreza y creo que sí lo platicamos la otra vez que uno tiende a ver la pobreza en términos de solamente de carencia material, a alguien le hace falta algo, comida o cosas en su casa, pero la pobreza en realidad como nosotros hemos aprendido a verla es que es el resultado de relaciones que no funcionan en varias áreas de la vida, que no son justas, que no dan vida, que no son armoniosas, que no son agradables, es como la ausencia de paz en muchas áreas de la vida y entonces por supuesto que una de esas cosas es la carencia de cosas materiales, pero es como lo aprendimos, es como las relaciones rotas en varias áreas de la vida, es más o menos como producto de esas relaciones rotas es que viene la escasez de recursos, muchas veces que lo centramos en eso y para que sepan hace unos días estuvimos platicando con Eva Aldesto y me tiró a la pregunta así el dardazo de para vos que es pobreza y yo me quedé así como la verdad es que no lo he pensado y bueno pero lo primero ya analizando y armando ya mi respuesta fue bueno escasez, falta de recursos y creo que para muchos sería eso ¿verdad? pero bueno, entonces si no es eso y es algo más allá de eso y está basado en relaciones, ¿qué tipo de relaciones entonces son las que provocan llegar a ese punto? Y cabal, esa es la pregunta, ahí hay dos preguntas ¿qué es la pobreza y luego quiénes son los pobres? esas son las dos preguntas que yo hago siempre cuando empiezo a hablar de esto, pero no solo es la carencia de bienes materiales, de hecho hay un estudio del Banco Mundial que hizo después de, que hizo durante muchos años donde entrevistaban a gente de escasos recursos en diferentes partes del mundo, en África, en América Latina sobre todo y cuando les preguntaban qué era definían la pobreza en términos más psicológicos, en términos sociales y menos materiales nosotros tenemos una definición de pobreza que está basada en términos materiales pero hay un escritor que definió que el ser humano básicamente tiene cuatro áreas de relación su relación con Dios, su relación consigo mismo, su relación con el prófimo y su relación con el resto del mundo o con el resto de la creación. Cuando una de esas cuatro áreas está rota, entonces ahí hay una descomposición en esa área y eso genera cierta cantidad de pobreza o cierto tipo de pobreza entonces alguien puede decir, bueno entonces todos somos pobres, ¿verdad? en un sentido y la respuesta es sí, todos tenemos áreas de nuestra vida que están rotas y donde tenemos una carencia de relación, puede ser con Dios, puede ser con uno mismo puede ser con mis familiares o tenemos una mala relación con el ambiente que nos rodea y obviamente entonces todos tenemos algún sentido o algún nivel de pobreza en nosotros y eso lo entendemos nosotros porque obviamente la Biblia pone en términos de pecado el pecado es el que nos pone en el mismo nivel a todos y estamos en una ruptura de relación con Dios pero eso no significa que obviamente que yo esté al mismo nivel de pobreza que otra persona que tiene mucha carencia de bienes, ¿verdad? solo lo que eso significa es que hasta que yo no entienda mi propia pobreza y a veces puede ser emocional o familiar, yo tampoco voy a poder comprender cómo ayudar mejor a alguien ¿verdad? porque entonces me pone en una posición de yo creo que soy superior y eso es un mal síndrome que tenemos cuando empezamos a ayudar yo vengo porque tengo más y quiero darte lo que tú no tenés, ¿verdad? a la madre, sí, eso es importante mencionarlo y qué bonito porque creo yo que esa es mucho la postura, ¿verdad? en diferentes formas y hablábamos también esa vez que hay muchas fundaciones en Guatemala que reciben mucho apoyo pero la postura muchas veces de uno es es, ay, voy a ir porque pobrecitos y yo puedo darles esto, ¿verdad? y eso es muy común y eso es bien peligroso también de hecho hay un libro que más o menos revolucionó la manera de ayudar al necesitado se llama Cuando ayudar lastima y la permisa del libro es que a veces cuando no entendemos cómo se dan estas relaciones y la ruptura de estas relaciones y vemos la pobreza solo en términos materiales la ayuda que nosotros damos lastima mucho más al que la necesita porque la vemos en términos de yo vengo y como dice soy superior yo vengo a darte lo que vos no tenés y entonces ellos lo definen como en términos de uno se ve como el Salvador o como Dios y cuando tenés a alguien que tiene carencias materiales y carencias emocionales y familiares y etcétera y viene alguien que dice yo tengo lo que tú no tenés yo te lo voy a dar lo que causa es vergüenza a la persona que lo... y entonces muchas veces la vergüenza es mucho peor y entonces hay un como sentido de inferioridad que causa en la persona que lo necesita y entonces eso también lastima la imposibilita a esa persona poder verse como una criatura imagen de Dios que puede salir y que puede hacer algo por ella misma eso es peligroso por eso es que es bueno y bonito pensar en estos términos y requiere mucho aprendizaje también claro y por ejemplo entonces digamos que porque también caemos mucho conflicto y hace unos meses con todo esto de la pandemia y demás yo leía mucho en redes sociales que criticaban esto de las personas que estaban en las pasarelas estaban en los puentes en ciertos lugares con banderitas blancas pidiendo ayuda entonces digamos que se partía un poco la postura de la gente que comentaba y decía no es que si necesitan porque no hay trabajo y tal y tal y otra no es que esa gente se acostumbra es gente que puede salir a buscar trabajo y no inclusive yo leí uno donde una señora quien sabe si es verdad o no pero digamos estaba escrito dentro de los comentarios yo pasé y les ofrecí trabajo a tres porque yo tengo una empresa donde necesitamos mano de obra y ninguno quiso entonces digamos que también se ha criticado mucho esa parte de dar entonces digamos cómo manejarla cómo balancearlo teniendo estos conceptos y yo creo que las dos son ciertas digamos cuando alguien dice mira hay necesidad claro que hay necesidad te lo voy a contar con una historia más o menos divertida pero creo que enfoca bien la realidad hace un tiempo hubo unas protestas y una de las protestas estaba centrada en el aeropuerto yo iba al aeropuerto iba a dejar a unas personas y nos bloquearon el paso para entrar al aeropuerto cuando vi quienes estaban protestando hay una señora que conocemos de hace mucho tiempo que la queremos mucho va a la iglesia sus hijos son parte de los programas ella vive en zona 6 y estaba protestando en el aeropuerto y yo sé que no tiene nada que ver con las causas porque estaba protestando en el aeropuerto entonces le digo y usted que hace aquí es que nos ofrecieron nos ofrecieron almuerzo y nos ofrecieron 100 pesos y entonces ahora yo la conozco y sé que tiene mucha necesidad y sé que obviamente obviamente no conocía las causas de la protesta pero hubo algo que la llevó ahí probablemente era injusto lo que estaba pasando en ese y cómo usan a la gente y que eso es muchas veces lo que pasa y no estoy diciendo que lo de las banderas blancas y eso era que estaba usando a la gente pero solo quería ilustrar que ambas son ciertas hay necesidad y a veces por eso te digo que no solo es la carencia de bienes materiales sino cómo se ven ellos mismos en términos de sus relaciones porque no tenía digamos sus relaciones rotas y su falta de verse con dignidad la hacían hacer cosas que obviamente uno dice bueno entonces ¿qué está haciendo? entonces ambas son ciertas y eso es lo que uno tiene que ver cuando analiza y cuando uno quiere ayudar para hacerlo de una manera sabia y por cierto que hay cómo ayudar hay un nivel de auxilio en una crisis lo primero que uno hace es auxiliar a la gente que lo necesita sea desastre natural sea una crisis como esta del virus etcétera pero luego hay un proceso de rehabilitación en donde ya no das solo la ayuda por darla como auxilio porque ese es un primer nivel si no comienzas a hacer un plan ni a dar de otra manera para llevarte a un desarrollo verdadero pero todo eso es una es una una ciencia que vale la pena estudiar y entender ¿verdad? pero qué importante que lo mencione es que es una ciencia que lleva su programa y me sorprendió mucho lo que vos me decías no, como comunidades tenemos pacto de 20 años o sea no son dos años pues no son cinco son 20 años donde existe ese compromiso de bueno vamos a cambiar esta comunidad con estas ideas y con este plan estratégico ahora bien entonces es importante mencionarlo porque a veces creemos que solo llevando o lo típico que yo no estoy diciendo que no lo hagan o sea tampoco nos ataquen por favor no nos critiquen en los comentarios si no pero qué pasa cuando solo ah es que en diciembre como está el espíritu navideño invadiéndonos entonces ahí estamos el montón de gente regalando juguetes en la carretera hacia en la interamericana o estamos visitando hogares de ancianos pero son para algo funcional son 20 años por lo menos creo yo ¿verdad? entonces es importante que lo mencionas porque somos una sociedad que si bien es cierto Guatemala ayuda mucho y hay muchas fundaciones como lo decíamos pero creo que no hemos entendido que no es solo llevar la bolsita una vez al año y ya ¿verdad? si eso es digamos quizás yo lo hice lo hice muchas veces y a veces yo vi también a gente haciendo como en esa época por ejemplo en lugar de bajarse del carro y hablar con la gente le tiraban las bolsas con pan y tul se les tiraban desde el carro entonces y no estoy diciendo que necesariamente hacer esas cosas en un momento de yo puedo reunir a mi familia y si les quiero enseñar a servir ya y ayudar esa es una buena manera no tirando las cosas a ver si no llevándolos a hacerlas pero sí pero creo que si una organización o una persona o una iglesia o alguien quiere hacerlo de manera sostenible para realmente provocar un cambio uno tiene mucho que aprender en ese en ese en ese sentido y hay un hay un hay un personaje es premio nobel es 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 de la india yo creo que tarde en los noventas le dieron el premio nobel de economía y él decía que la pobreza es la falta de libertad para tomar decisiones significativas que influyan en tu propio en el cambio de tu propia situación personal y él estudió muchísimo las hambrunas en muchos lugares y entonces la pobreza es la la falta de capacidad para tomar decisiones que cambien para que cambien tu situación personal y por eso yo hablaba en términos de relaciones de relaciones rotas porque cuando no ves por ejemplo cuando tienes una relación rota con Dios la persona no entiende la dignidad inherente que tiene por ser la imagen de Dios y ahí está ese centro de nosotros para servir es la imagen de Dios que tiene la otra persona y cómo debemos devolverle esa dignidad que Dios le dio cuando hablas de relaciones entonces no se puede ver como realmente es porque su relación con Dios se ha roto y luego sus relaciones familiares falta de papá si vieras las estadísticas que hay y aquí en Guatemala hay pocas pero las estadísticas hablan por sí solas por ejemplo en Estados Unidos de las consecuencias de la falta de un padre en el hogar son devastadoras y luego tu relación con el resto de la creación y eso implica por ejemplo uno tiende a ver los lugares que son que son donde hay que son empobrecidos como feos y horribles pero nosotros aprendimos a ver esos lugares como lugares que están dentro de la creación que Dios hizo buena también pero que esa ruptura de relaciones hacen que no puedan ver que a su alrededor hace falta incluso algo estético por ejemplo y que no cuidan el lugar y la creación donde viven entonces por eso es que restaurar esas relaciones es tan importante y obviamente nosotros para nosotros restaurar esas relaciones solo puede suceder a través del evangelio y a través de eso pero creo que vale la pena aprender a ver la pobreza en otros términos a los que estamos acostumbrados y también tenemos que ayudar pero que bonito lo que decís de obviamente primero restaurar ese valor y esa identidad eso lo viene de Dios para todos o sea así como viene para mí para vos para las personas que están ayudando en diferentes sectores al final de cuentas la base es mi relación con Dios y el valor que me da y después de eso entonces ya puedo tener un claro panorama de decir bueno como yo valgo yo puedo salir adelante como yo valgo puedo tener bonito mi entorno como yo valgo puedo cuidar a mi familia y darle valor también a mi familia y lo que platicábamos hace unos días también me mencionabas que tienen ciertas reglas y me llamó mucho la atención de eso verdad porque también creo que ustedes tienen bien estructurado esa parte de ayuda de cómo hacerlo de como un fundamento como hablábamos de una relación con Dios pero entonces también tienen ciertas reglas de bueno no le tomes fotos a los niños de esta forma como vos me decías contanos un poquito de eso y por qué lo hacen sí fíjate que hace hace un tiempo hace unos años un par de años leí un artículo que tenía un título así bien bien complejo y que que uno piensa bueno voy a leerlo porque hablaba de de retratar a los niños o a las familias uno retrata toma una foto de una familia en un área en un área rural o en un área donde hay mucha pobreza y entonces rápido uso esa foto para poder pedir fondos y para poder hacer promocionar lo que estoy haciendo y muchas veces lo que pasa es que sacamos a esa esa imagen la saco del contexto real en donde está a veces hay un niño riéndose y está jugando en la tierra y está sucio y tiene moquitos y tiene y está sucio pero el niño no está ahí feliz el niño está feliz yo tomo la foto y la foto no refleja realmente lo que el niño está viviendo entonces lo ponían en términos como de suena feo pero como usar eso era como como la pornografía de esas imágenes digamos así se oía bien feo no me recuerdo ahorita el nombre del artículo te lo voy a dejar en un rato pero era básicamente tomar esas imágenes y sacarlas del contexto entonces nosotros les ponemos reglas a quien quiere tomar fotos primero tiene que ser con el consentimiento de las personas y hablarles y explicarles para qué es la foto y luego no puede ser en un contexto en donde en donde no se presente realmente su realidad ¿verdad? obviamente muchos viven en casas de lámina en casas de cartón en casas en casas muy sencillas pero no puedo retratarlos como si fueran infelices por vivir en ese lugar entonces hay una tenemos tenemos un compromiso de protección a la niñez y entre ese compromiso están esas reglas y esos protocolos para tomar fotos de los patrocinadores de cualquiera que quiera tomar una foto para que no se aprovechen de la situación de ellos en ese lugar entonces eso lo aprendimos también y cometimos muchos errores y también hicimos retratamos a personas en contextos que realmente no eran en el que estaban adecuados digamos y fíjate que también hablábamos que muchas veces en esos hogares no porque tenga que su casa sea de madera o lámina o lo que decías quiere decir que están que viven mal o que viven infelices creo que esa es la palabra y hasta poníamos el ejemplo que cuando uno a veces visitaba estos lugares lo atendían de una forma no, espérense ustedes son nuestros invitados siéntense voy a matar una gallina permítame y le voy a hacer su caldito y a veces no contamos eso ¿verdad? eso es y a mí me sorprende muchísimo cuando vamos a las casas pasamos mucho tiempo en las casas de personas a quienes servimos y generalmente cuando llegamos nos reciben mucho mejor de como yo recibo a las personas en mi casa y eso con todas las carencias que tienen van a sacar sillas van a prestar sillas nos sientan nos dan comida o van a la tienda a comprar una coca cola y luego nos dejan que nos sirvamos y nos atienden muy bien porque para ellos somos sus invitados y entonces mucha gente que me ha acompañado a estas visitas voluntarios de Estados Unidos patrocinadores de varios lugares me dicen yo no entiendo como es que ellos son tan felices y ahí el mal concepto de la pobreza son tan felices con todo lo que les hace falta y al final hacemos una reflexión y se dan cuenta que no es solo la carencia de bienes materiales lo que nos hace felices o infelices y entonces ellos mismos reflexionan y dicen yo no puedo comprender que mis hijos adolescentes en Estados Unidos tienen todo y son tan infelices y cuando yo vengo aquí y veo a estas familias son tan felices con lo que les hace falta entonces eso me ha ayudado a cambiar a mí realmente como vemos la necesidad y como vemos el servicio y la atención a que lo necesitan que bonito y digamos entonces cual es el reto porque venimos de una de un mundo que es muy común solicitar dinero solicitar patrocinio bajo esa pornografía por así decirlo de sacar de contexto a los niños o sea o a las familias como entonces cual es el reto entonces si yo no quiero reflejar eso como se consigue el patrocinio cómo conseguir esa ayuda cómo conseguir voluntarios etcétera etcétera es un proceso de cambio a nosotros nos ha llevado años cambiar y entenderlo y solo lo entendés si estás realmente en contacto con estas personas y con estas familias y luego ser muy claro y decir miren para esto es que nosotros necesitamos la ayuda y claro nosotros tenemos más de 800 niños en nuestros centros y una cantidad grande de patrocinadores hemos perdido algunos porque ya no pedimos igual o porque ya no pedimos tanto quizá como estamos acostumbrados porque ya no provocan la lástima exacto esa es la esa es la cuestión ahí está era la pornografía de la lástima se llama el asunto así es como usas la lástima para 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 retratar esa realidad y para obtener beneficio eso eso lastima mucho a la gente eso lastima mucho entonces es un proceso de cambio y tenés que estar con estas personas tenés que convivir con ellos tenés que hacer comunidad con ellos para poder entender de dónde vienen y para poder ayudarlos a salir de muchas veces de esos círculos que no los dejan salir y que no los dejan verse como como Dios realmente los quiere ver es un cambio sí es es duro fíjate que yo te mencionaba que conozco a Luis Fernando John Mall si nos estás viendo te mando un saludo él tiene él vive en Estados Unidos es guatemalteco pero tiene es dirige una fundación que se llama Joint y parte del reto también con él yo trabajo algunas producciones audiovisuales con él era cómo cómo le mostramos a los posibles patrocinadores lo que se está haciendo ¿verdad? como vos decís pudimos haber grabado y dar esa dar esa lástima pero logramos como contar la historia y nos fuimos más por el lado del éxito es decir mire con poquito patrocín yo logré estos cinco graduados en el 2018 y aquí está su historia o sea grabamos en sus casas no dando la lástima sino hola cómo estás quién sos una entrevista tal y tal y aquí está graduado inclusive entonces una de las de las que se graduó empezó a trabajar en la fundación y eso les impactó un montón es como o sea le apoyaron acá su proceso de recibir estudios de estar en un programa de liderazgo graduarse y ahora trabaja con ustedes funciona lo que están haciendo funciona entonces es creo yo como más allá de dar lástima mostrar lo que realmente podés llegar a hacer con ese con ese beneficio ¿verdad? cuando restaurás esas relaciones y la persona lo entiende cambia y hay una transformación maravillosa fíjate que hace unos años tuvimos un caso muy complicado fue una chica que su padrastro la violó resultó embarazada el padrastro la mamá la hizo abortar le dio cloro para que abortara y es una cosa horrible ella estuvo en el hospital la escondían porque no querían que dijera que le había pasado el hombre vivía ahí la mamá no quiso sacar al hombre de la casa porque era su esposo y nosotros seguimos todo ese caso ella estaba devastada obviamente perdió todo su sentido de dignidad y humanidad en ese momento ya no quería hacer nada los patrocinadores y nosotros la motivamos a seguir estudiando tenía unos patrocinadores maravillosos la escribían la venían a visitar le enviaban notas de apoyo y lo mejor de todo de todo esto horrible que pasó fue el día que se graduó se graduó de su carrera digamos yo creo que se graduó de perito contador fue hace algunos años y uno de los mejores momentos que yo he tenido es que la llevamos caminando al acto de graduación con su toga vestida y celebrando después la llevamos a cenar hace como tres o cuatro días encontré la foto de su graduación y por eso por eso me recordé y su vida cambió porque se dio cuenta de que todo eso por supuesto que es un proceso de transformación donde la ayudamos a cambiar y a restablecer su dignidad su autoestima muchas cosas hoy es mamá y está casada y tiene una familia ¿verdad? y la ves y es una mujer trabajadora y es alguien que salió ¿verdad? salió de ese trauma horrible que vivió pero entendió y que tenía que tomar decisiones por ella misma que la ayudaban a cambiar ahora obviamente en medio de esto las oraciones de las personas el que ella entendiera su posición delante de Dios que ella entendiera el evangelio de Jesús esto fue vital porque para nosotros esa es la parte fundamental si no entendés quién sos en Dios es difícil que puedas manejar esas relaciones pero oye es una mujer diferente entonces tuvo éxito después a pesar de todo eso roto y horrible que estaba tuvo el día que se graduó fue una celebración tan maravillosa y después la fuimos a ver cuando tuvo a su bebé ya era una mujer diferente que iba a poder educar diferente a sus hijos ¿verdad? esas son las historias que aunque son difíciles de escuchar cuando ves el resultado vale la pena compartir qué bonito lo importante que es al final y ahorita que te escuchaba lo importante que es al final de cuentas entender que la solución para la pobreza es encontrar la identidad que sólo Dios nos puede dar así es punto o sea claro implícito un programa de acompañamiento de oración de enseñar de proveer ciertos recursos pero lo vital es eso ¿verdad? creo yo que también se ha caído muchas veces en muchas áreas a malacostumbrar a las personas a bueno nosotros aquí recibimos y todo me contabas incluso de un pueblo no vamos a decir qué pueblo pero pero que que inclusive cuando ustedes empezaron la ayuda era distinto ahora que recibe ayuda por muchos lados pues no es así éramos la única organización que estaba ahí y obviamente había mucha mucha necesidad y mucha pobreza pero era un pueblo bien limpio bien bonito y con los años llegaron más organizaciones y este es el problema de cuando ayudar lastima verdaderamente y no le estoy diciendo promoción al libro porque hay muchos otros muy buenos que son que nos que enseñan mucho pero pero después de de cinco o seis años la gente empezamos a ver que ya no estaba tan limpio el lugar que ya no trabajaban que las mujeres ya no querían trabajar que hicimos un sondeo no es una comunidad muy grande es pequeña y decían no es que el gringo que vive arriba nos da víveres el gringo que vive abajo nos da zapatos ustedes nos dan la comida y los del otro gringo hoy hay una organización española nos hace las casas etc entonces estábamos dañando a la comunidad más de lo que le estábamos ayudando entonces nosotros cambiamos nuestra forma nos hicimos hacia atrás y claro que resintieron que ya no estábamos llevando si llevábamos llevábamos cosas para regalar ropa y todo eso ya no lo hacemos así como lo hacíamos antes porque se agarraban la puñetazo después de las señoras por eso entonces empezamos a cambiar y ahora tenemos una pequeña área que por cierto mi esposa es la que trabaja en eso donde le enseñamos a las mujeres ciertas cosas para que trabajen y hagan con sus manos y entonces puedan venderlo y comercializarlo y lleven a sus casas eso es muy diferente a ver que se agarren a cuentazos y a chiquitazos no te des grabado hay un video no pero como quisiera tener varios grabados pero que difícil o sea estar en ese momento porque que haces o sea espérense no no y te toca ser ahí partícipe te toca ser árbitro ya se acabó ir contando los rounds vos vamos por 28 minutos y faltan muchos mucho tiempo lo vamos a detener aquí pero digamos ya nos pasamos de tiempo pero quisiera quizás terminar para todas aquellas personas que sienten en su corazón el involucrarse no digo a Clubhouse pero digamos que tienen ese deseo de ayudar en su comunidad incluso en su colonia o involucrarse con alguna fundación que consejo le darías antes de antes de involucrarse yo lo que digo es primero conocer a la persona o conocer a la comunidad donde quieres ayudar y conocerla no significa saber nada más dónde estás sino involucrarte con la vida de las personas a veces es complicado y a veces da temor porque a veces es o sea uno tiene miedo de que sea peligroso pero cuando te involucras con las personas en su vida diaria en lo que hacen reís con ellos lloras con ellos conoces conoces a su familia es mucho más fácil ayudar y es mucho mejor recibido porque porque sabes cuál es la verdadera necesidad ¿verdad? a veces te llaman a pedir dinero y esa no es la necesidad inmediata que tienen ni ellos conocen realmente a veces es tal vez trabajo o algo más entonces es conocer a las personas a las que quieres servir y que atendes y es es diferente en los lugares donde estamos pero cerca de muchas de nuestras de donde vivimos hay comunidades con necesidad Ok muchas gracias Sebal yo creo que pudiéramos seguir platicando hay un montón de preguntas ahí que tenía apuntadas no hice todas las que quería pero vamos a hacer una parte dos o vamos a poder platicar en otra ocasión de otros temas muchas gracias por estar con nosotros gracias por aceptar la invitación de verdad que fue muy interesante platicar con vos y como te digo ojalá que no sea la última vez que te tengamos No hombre gracias gracias a vos gracias por por querer llevar esto a más personas y por platicar creo que una conversación es mucho mejor se lleva mucho mejor y uno aprende mucho más pero no gracias gracias a vos Buenísimo pues muchas gracias a todos los que nos escucharon o nos vieron esto es 23 minutos hasta el siguiente episodio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!